Intercambio de disparos entre Corea del Norte y del Sur mantiene en alerta a las dos naciones. En horas de la mañana, cerca de 50 proyectiles norcoreanos explotaron sobre la isla de Jongping Jong, en una zona del Mar Amarillo que está en disputa. El ataque dejó dos militares surcoreanos muertos y cerca de 19 heridos, cientos de casas destruidas y caos en todo el lugar. Minutos más tarde, la poderosa artillería de Seúl respondió con al menos 80 proyectiles que cayeron en territorio norcoreano. Varios aviones de combate tomaron posición para atacar. El gobierno del norte acusó al del sur de haber disparado primero y amenazó con atacar sin piedad en caso de que las fuerzas surcoreanas traspasen un milímetro de sus aguas territoriales. Corea del Sur, por su parte, reconoció que antes del ataque realizaba maniobras militares, ensayos balísticos que iban dirigidos hacia el oeste, por lo que nunca disparó a territorio vecino. Estados Unidos, Francia, la OEA y la ONU manifestaron su preocupación ante la grave situación que se vive en la península de Corea. El último enfrentamiento entre estas dos naciones fue el pasado 26 de marzo, cuando 46 marineros de una corbeta surcoreana murieron tras hundirse en la embarcación en la que viajaban. Abigail Jacome, Gama Noticias.